El DIF de la Piedad Michoacán y la empresa Blautorn realizan una campaña de valoración para personas que necesiten aparatos auditivos, la cual terminará hasta el día 29 de enero y que ayudará a habitantes de las zonas rural y urbana. El DIF había trabajado con esta empresa para poder llevar a cabo esta campaña que va a beneficiar a los ciudadanos del municipio, ya que no solo se hará la revisión previa a las personas, sino que en caso que el diagnóstico indique que necesita el aparato auditivo, se hará entrega el día 5 de febrero en un evento que en posteriores fechas se indicará hora y lugar. Es importante que las personas que necesiten este aparato vayan a las instalaciones del DIF para que se les informe de los requisitos para que sean beneficiadas de dicha campaña y una vez que reúnan la documentación, hacer su valoración en las mismas instalaciones en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En esta labor que se realiza también podrán beneficiarse otras personas de los municipios cercanos a la piedad, ya que el poder trabajar en conjunto con instituciones que buscan el bienestar de la población es poder ayudar a más personas a que tengan una mejor calidad de vida. No solo esta campaña de aparatos auditivos existe en el DIF, sino que hay más programas que están a disposición de la población y en pro de los más necesitados. Se invitó a las personas a que se acerquen para que conozcan y de esa manera apoyarlos y orientarlos en algún problema que tengan.